Hola, yo soy Juliana Aguilar, soy México-brasileña, me dedico a el reclutamiento especializado, meaning soy headhunter para una firma internacional en México y estoy especializada en reclutar perfiles que tienen que ver con el sector de digital, e-commerce, media and services. Además, soy mentor en Startup México y en Reinventa. Tal cual los algoritmos son una secuencia de instrucciones para un modelo X. En este caso, en la parte de reclutamiento, nosotros estamos utilizando este tipo de algoritmos, por ejemplo, para las vacantes que tenemos y poder hacer un prefiltro del volumen que tenemos de aplicaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que a nosotros nos van a ayudar a quitarnos, pues lo que se dice en México como la lacha, de tener que filtrar a lo mejor una aplicación que tiene que ver con 1,500 vacantes. Un ejemplo de cómo funciona. Esto podría ser, yo hoy tengo una vacante de director de e-commerce. Directores de e-commerce hay muchos, de muchas cosas, hay muchos tipos de e-commerce, pero yo necesito cierto tipo en específico. Uno, que tengan experiencia en el sector de retail, ese ya es un parámetro, X años de experiencia de preferencia, que conozcan X número de canales, pero además la más importante sería, dentro del e-commerce hay muchos tipos de perfiles. Yo estaría buscando un director de e-commerce que esté enfocado en la parte de marketing y desarrollar estrategias comerciales de ese e-commerce. Entonces, ahí ya tenemos que yo estoy programando a mi algoritmo para que me busque todos estos datos en una vacante que voy a publicar y hago un prefiltro y me quite ese volumen de 1,500 aplicantes para que a mí me dé exclusivamente a la gente que cumple con esas características. Ventajas de tener robots o utilizar algoritmos. Uno, a uno, que es la pobre persona que está leyendo 1,500 CDs, pues ya no tengo que leer 1,500 y me tengo que enfocar en leer solamente los que sí cumplen con mi vacante. Y dos, además de ayudarme a afinar la puntería, creo que lo más importante es que el reclutamiento deja de estar basado en percepciones y sobre todo en un país como México que es tristemente altamente racista y discriminatorio. Esto es, yo le estoy pidiendo a este algoritmo basado en los X parámetros que me busque alguien que cumpla con estas características, director de e-commerce, retail, marketing, comercial. No me importa si esa persona es mujer, es hombre, qué nacionalidad tiene, en qué escuela estudió, en qué zona vive, si es mamá, si es papá, su raza, etc. Con base en lo que les acabo de explicar, creo que hoy en día se acaba de prender un pequeño fuego que les dice, ¡blink! Por eso cada vez que aplico una vacante nadie me pela. Sí, porque tienen un CV genérico. Y ese CV genérico es el que le están dando como tit, 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 a cuanta vacante ven, pues por eso nadie les va a hablar. Es importante que ustedes, uno, se tomen el tiempo de leer detenidamente la vacante y los requerimientos de la vacante. Y con base en eso ustedes van a hacer un CV específicamente para la posición que van a aplicar. ¡Gracias!